Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique, y bueno espero que se encuentren súper súper bien, el día de hoy traigo un video a este canal recomendado por Carlos Ramírez, muchísimas gracias Carlos por tu recomendación, vamos a reaccionar Japón, japonés envía importante mensaje a los mexicanos, ¿qué mensaje habría enviado este japonés? Vamos a verlo chicos, pero recuerden que es muy importante que ahora se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de los videos, solo tienen que darle click al botón suscribirse, es gratis amigos, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. En la descripción les voy a dejar el link del canal oficial del video que vamos a reaccionar hoy, es del canal Adrián González, los invito a su canal a suscribirse, por aquí les voy a dejar abajo en la descripción el link de su canal y el link de su último video para que vayan a verlo. Bueno chicos, yo no sé si ustedes, pero yo ya quiero conocer ese mensaje que dejó el japonés a todos los mexicanos, vamos a verlo. Ok, permítame en arreglo por aquí, ok. Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión les presento un video sumamente importante donde aparece el señor Carlos Kazuga Osaka, un empresario mexicano de origen japonés que envía un importante mensaje a los mexicanos y a México en general, en donde ofrece una serie de recomendaciones a México para ser un país exitoso como otra de nuestras naciones y lo más importante es que afirma que México tiene todo para ser una potencia mundial y competir con los países más poderosos del mundo, así que veamos este valioso mensaje. Muy buenas noches a todos, en verdad me siento muy honrado el poder tomar la palabra en este recinto legislativo dado que yo soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa pero orgullosamente hecho en México. Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés con idioma, costumbres, tradiciones japonesas y lógicamente desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde los 20 años, empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas pelotas de playa y con orgullo les puedo decir que en mi juventud nos atrevimos a construir los cinco aros olímpicos de la Olimpiada de México, que eran unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, las cuales se inflaron con helio y que ese 12 de octubre del 68 se soltaron en el todavía cielo azul de la Ciudad de México y actualmente estamos dirigiendo la empresa Yacul que gracias al consumo de muchos de ustedes estamos vendiendo más de 3 millones 500 mil frasquitos diarios. Pero miren, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele cuatro goles a la Argentina al menos. Y si en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su familia, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar, que es sinónimo de felicidad. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar, sintiendo este bienestar que es sinónimo de felicidad, porque dimos lo mejor de nosotros todos los días a la sociedad y eso nos hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquemos el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno al moloya de Juárez y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, yo creo que la diferencia entre los empresarios y nuestra manera de ser en México con la del país de mis padres está en el primer punto del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que sólo damos educación de conocimientos. Lo que nos hace falta es dar educación de valores, educación formativa. Por ejemplo, en las escuelas japonesas no hay gente que haga el aseo. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, como lo hacemos también en el Liceo Mexicano-Japonés aquí en México. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua. Porque, señores, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se han portado en la hora de recreo, que fueron Felipe, Brad y Enrique, la maestra, les dice ahora de castigo, me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es de gente mala. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Cuando debemos de enseñar a nuestra juventud, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos, que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza. También, hablando del tiempo, se les enseña que cuando nosotros nacimos, cuando ustedes nacieron, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón, pero no de medio millón de dólares ni medio millón de pesos. Nos abrieron un cuentón de medio millón de horas vida y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Y el día de hoy nada más tiene 24 horas, los cuales debemos siempre de invertir, trabajando, estudiando, leyendo, como nos hace falta leer, leer, observar y cuestionar. Y la vida es muy sabia. Va a premiar con muy buenos dividendos a aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel y nos va a cobrar muy fuertes intereses a aquellas personas que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. Y yo quiero platicarles lo que es el país de mis padres. Japón es del tamaño de Chihuahua con Aguascalientes, nada más, en el cual viven 127 millones de japonesitos. De su territorio no sale una sola gota de petróleo. México nos da 3 millones de barrilotes diarios, a los mejores precios, pero hay pobreza. Es gran productor de automóviles, de electrodomésticos, de infinidad de productos que han invadido el mundo. El índice de longevidad más alto del mundo, el índice de criminalidad más bajo del mundo y el índice de ahorro per cápita de los más altos del mundo. Y porque un país sin recursos naturales pueda llegar a ser una gran potencia económica mundial, se debe nada más ni nada menos a esta educación formativa. Que si aprovechamos este bicentenario de la independencia de México y este centenario de la revolución mexicana y todos y cada uno de nosotros hacemos una revolución interna, una evolución interna de dar más a lo que nos merecemos, México tiene todo, todo para ser una gran potencia mundial. También se nos enseña de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Ustedes pueden ir al Japón y verán que van a haber estaciones del metro que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja la bici, deja la moto, toma el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto con la cual regresa a su casa. Además, si está lloviendo, la delegación de Benito Juárez, la de Coyoacán, la de Milpalta, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como se ve en la estación en el Zahualcóyotl aquí en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feitos que nosotros y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Las cosas cambian y ustedes no saben que las empresas, las instituciones en México tenemos que gastar en poner policías y policías sobre policías, en videocámaras, en cajas fuertes, en alarmas, simplemente porque no se educó bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. También tenemos el gran poder de transformar a nuestra gente. Miren, el que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe convierte su mundo en un paraíso. El que sólo pide y sólo exige convierte su mundo en un infierno. por favor, siempre estén en condiciones de dar, de dar un poquito a esta nación, a su México, estén orgullosos de vivir en un país envidiado y codiciado por muchas otras naciones. con un mundo que tenemos que tenemos el México del desierto, el México del altiplano, el México de las costas, con una gastronomía llena de sabores, llena de colores, cuidemos a México, amemos a este país, pero para ello se necesita que todos los mexicanos tengan la meta de querer ser extraordinarios y no vivir en una forma ordinaria. La diferencia entre ser un ordinario o trabajar en forma ordinaria las ocho horas nada más a ser extraordinario solamente está en el extra. Estemos siempre, todos los días dispuestos a dar ese extra y verán que México tiene todas, todas las potencialidades para ser una gran potencia mundial. Nada más falta que nosotros estemos dispuestos a dar ese extra. También yo quisiera decirles por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. No crean que todas las empresas japonesas hayan sido fundadas por herederos de grandes fortunas o gente que se haya sacado la lotería nacional. No, son gente común y corriente que se reúne todas las tardes a soñar, a pensar en cómo construir su escuela y a esa etapa nosotros la llamamos etapa del enamoramiento. Cuando se firma el acta constitutivo es el acta de matrimonio y cuando en un tallercito se ponen los implementos, la maquinaria es el embarazo. Cuando viene la autoridad a cortar el listón y echar agua bendita es el nacimiento del bebito de la empresa y los tres primeros años hay que trabajar las 24 horas al día para que ese bebito crezca lo más sano posible. Después del cuarto año es cuando entra al kinder donde empieza en las empresas japonesas mucha educación, mucha capacitación, muchos cursos, muchos viajes, nuevas instalaciones, nueva tecnología. Hasta los 20 años los empresarios japoneses no le sacan un solo peso a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Me van a preguntar bueno y mientras de qué viven los dueños, los fundadores, vivimos de una regla moral de uno a siete. Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía la empresa nada más me puede pagar a mí siete mil. Si yo le pago cinco mil al de menor jerarquía la empresa me va a pagar a mí treinta y cinco mil porque los pescados se purren por la cabeza nunca por la cola, señores. Entonces siempre hay esa y también hacemos pipí y popó en los mismos baños. En Japón no es, no es, es muy, todos los dueños de las empresas hacen pipí y popó en los mismos baños. Eso es muy importante porque en México el directivo, el ejecutivo, el empresario siempre tiene su baño privado, espejos relocientes, jabones perfumados y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Estas pequeñas cositas hacen que el trabajador de México nunca se ponga la camiseta. También hay directivos, ejecutivos y empresarios que se atreven a poner reglamentos que se va a sancionar al trabajador que llegue diez minutos tarde y el patrón llega en una hora o dos horas después en cada último modelo y al pobre trabajador y no, y vive a ocho cuadras de distancia. El pobre trabajador que se tiene que levantar muy temprano tomar la combi, caminar ocho cuadras, tener que venir soportando el olor del peluche del sobaco del vecino por más de cuarenta minutos y que por un accidente de tránsito llega un minuto tarde, sancionado lo regresan a su casa. Ustedes creen que ese trabajador que es lo que siente, lo único que siente es rabia, coraje, injusticia. El buen directivo, el buen ejecutivo, el buen empresario debe ser siempre el primero en llegar, el último en irse, el ejemplo a raza, el ejemplo es lo que causa disciplina, el ejemplo es lo que causa admiración. Y de veras les digo de sangre japonesa hecho en México, que en México tenemos un país extraordinario, que nos debemos de sentir orgullosos, de descender una raza que no se atrevía a traicionar a su pueblo. De ese espíritu es el mexicano y es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis pláticas. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja su alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, moja su alitas, vuela sobre la llama, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice gorrioncito no seas tonto, huye, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque y así va el río, moja su alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se comparece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos, todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Querido auditorio, a este bosque yo lo comparo con mi México, tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, que por favor sean como ese gorrioncito y que todos los días, todos los días dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá y Dios, Dios los bendecirá. Muchas gracias. Bueno chicos, hasta aquí este video. Me declaro fiel seguidora de este japonés y es que no hay mayor ejemplo que el de un japonés. Ustedes saben que ellos son muy disciplinados, siempre buscan hacer las cosas bien desde un principio, son muy honestos, siempre se encuentran algo y le están devolviendo y este consejo que da a él no solamente es para México, amigo, lo tomé tan personal, es un consejo que va para todo el mundo, especialmente para países de Latinoamérica y si él dice que ve en México ser una potencia es porque realmente él lo ve a través de su ejemplo, de su experiencia. México tiene todo para hacerlo, para liderar en el mundo y es porque es un país que está lleno de muchísima cultura, de muchísima gastronomía, su gente es muy hospitalaria, además tiene grandes paisajes, muchísimos recursos naturales y esto es fabuloso, muchos países que son potenciados no tienen tantas cosas como lo tiene México y yo creo que recibir el consejo de esta persona japonesa que es todo un empresario en México, que tiene raíces también mexicanas porque dice hecho en México, es la persona más indicada para darnos un buen consejo, como les dije, no solamente a los mexicanos sino a los colombianos, a los chilenos, a los venezolanos, a los argentinos, no hay mejor ejemplo que una persona de esta talla que nos enseña a ser personas perseverantes, disciplinadas, que nos enseña que hagamos las cosas todos los días bien, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo importante que es el aprendizaje, lo importante que es informarnos, verdaderamente estar enrolado en temas importantes, no solamente en la televisión de hoy en día que son novelas, que son otro tipo de programas que realmente contaminan nuestra mente, sino que sean cosas productivas para nuestro país. Bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si te gustó, dale dedito arriba y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por cierto, tengo Instagram, amigos, vayan de una vez a seguirme, es gratis. Estoy como Monique Royce en Instagram y en Facebook. Les mando un gran saludo y nos vemos mañana en una próxima cita. Bye.